DJ Lomeli ¿Cómo pude enamorarme de ti si lo besé en tus besos? Te di todo lo que había en mí hasta el último aliento En las garras de tu corazón me tienes como un preso Torturándome en tu desamor, atado a tu recuerdo De tu falso amor me he mirado con tu adiós ¿Cómo vine a caer si jamás sentí tu amor? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Si tan solo me diste calor pero sin amor ¿Cómo pude pensar que podría hacerte olvidar? ¿A qué tanto te hizo llorar dueño de tu amor? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Si sabías que no eras feliz porque seguiste el juego Yo a tu lado me sentía feliz y tú con su recuerdo De tu falso amor me he mirado con tu adiós ¿Cómo vine a caer si jamás sentí tu amor? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Si tan solo me diste calor pero sin amor ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Si tan solo me diste calor, pero sin amor Fui un poco a pensar, que podía ser tu vida Al que tanto te hizo llorar, dueño de tu amor Como vine a caer en las garras de tu corazón Gracias por ver el video